Música Algo de beneficio para los derechohabientes y por lo tanto nosotros pues lo vemos con muy buenos ojos efectivamente el día viernes fue la inauguración, el día de ahora empiezan a ciertas consultas a darse y en teoría para el 12 de abril ya va a estar funcionando al 100% con lo que es la consulta oftalmológica, así es Y en algún momento yo les decía, miren, en este momento para ustedes puede ser un momento de risa, de chiste Incluso se están mofando del trabajo de mis compañeros de la unidad de guardavida ¿Qué pasaría si este señor se ahoga? Todo este júbilo que ahora tienen les puedo asegurar que se va a convertir en llante Ustedes están dispuestos a pasar por una situación de esa Están dispuestos a tener que salir de emergencia, están dispuestos a tener que estar velando Nosotros en el 2019, bueno, mi papá me invitó a ver el terreno que él tenía y él había plantado estas lindas girasolas y yo me impresioné y dije, hay que hacer algo para que la gente conozca que sí se da en nuestro país de esta forma tan bonita Y así fue como nosotros armamos en esa vez un festival para los turistas Obviamente que ante el incremento de los costos, verdad, que han tenido diferentes productos como las frutas, verduras Los insumos para elaborar los alimentos Los alimentos pues se han tomado en algunos casos medidas que han afectado la cantidad pues de los productos y en función de esto sabemos de que esta es una afectación que se pueda generar Nosotros sí podemos ver por ejemplo los temas de publicidad Cuando exista una publicidad engañosa que le muestran una hamburguesa que trae de todo y al final le muestran un producto o le están presentando un producto muy diferente Ese tipo de casos sí los podemos ver con toda propiedad